Jesús, majestudio, mi rey del pobre ojo 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 Jesús, majestudio, mi rey deliggle Y como se quedará, a veces más, cuando tenemos allá, un reto de esta tierra. Y como se quedará, en el mar, a veces más, y la realidad, con tu presencia. Y como se quedará, a veces más. 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 Y como se quedará, a veces más.